El segmento de entrevistas llega gracias al auspicio de Levantarse cada amanecer con la misma ilusión de buscar un mejor mañana De superar todas las barreras De ser capaz de mantener la misma energía De esforzarse, de crecer, de ser mejor cada día Así es como construimos nuestro futuro En el norte, energía que transforma tu vida Siete de la mañana con 15 minutos Antes de seguir con la entrevista de esta mañana Quiero enviar un saludo muy especial A quienes nos escriben a través de redes sociales A Silvia Marlene Padilla, gracias, un abrazo fraterno Y también a Willy Bedó Reina Quien se encuentra en Inglaterra, precisamente en Londres Y está observando la señal de TV en el canal por allá También un saludo muy especial a los amigos invagoreños Que se encuentran en todo el mundo Y que también se informa de lo que pasa en su tierra A través de la señal de TV en el canal Un abrazo fraterno a la distancia Nos acompaña Karina Álvarez Ella es presidenta del Consejo Parroquial de Alpachaca Que está próximo a iniciar sus festividades de parroquialización Termina el carnaval, pero Alpachaca sigue de fiesta Gracias por acompañarnos y muy buenos días Y que ha preparado por este nuevo aniversario Buenos días, gracias Fabricio Le cuento como usted dice Se termina el carnaval y Alpachaca empieza con sus fiestas Cumplimos 38 años de aniversario Nuestra querida parroquia Alpachaca Iniciamos el día miércoles Con lo que es la presentación y el lanzamiento De nuestro programa La presentación de nuestras queridas candidatas Tenemos 6 candidatas de diferentes barrios Y lo vamos a realizar en un lugar diferente No vamos a hacerlo en el municipio No lo vamos a hacer en el parque central de la parroquia Lo vamos a hacer ahora en el barrio Lomas de Azaya Entonces queremos que nuestras autoridades La gente que nos visite Conozca lo que es Alpachaca No solamente el parque central Sino también se despliegue a otros sectores Lomas de Azaya tiene una vista privilegiada de la ciudad Así es, una vista maravillosa Y lo vamos a hacer a partir de las 5 de la tarde Entonces usted entenderá Con el llegar de la noche Vamos a tener una vista muy bonita Luego pasamos al día viernes Tenemos el pregón de fiestas En el que nos acompañarán muchas delegaciones Fuera de la provincia De aquí de la provincia Y las instituciones también Que esperamos contar con la presencia de todos ellos El día sábado tenemos la elección y coronación De nuestra señorita reina de la parroquia Y a continuación tenemos el baile popular En honor a la reina electa El día domingo tenemos una misa de acción de gracia En la iglesia de nuestra parroquia Y el día lunes que es el 2 de marzo Iniciamos con un campeonato interbariar De indoor football En la que van a participar solamente nuestros barrios Los jugadores de nuestros barrios exclusivamente No la gente de afuera sino de nuestros barrios Que tratamos de hacer con esto Que nuestra gente se una Que nuestra gente comparta entre los vecinos Y vamos a hacerlo dentro de los polideportivos Que tiene la parroquia Los tres polideportivos que tiene la parroquia Toda la semana tendremos una actividad deportiva El día sábado tenemos una tarde cultural Lo vamos a realizar también en el barrio Mirador Perdón, Asaya Norte Vamos a tener un poco de danzas invitadas Y también artistas locales de nuestra parroquia El día domingo tenemos una feria gastronómica De emprendimientos Esperamos contar con nuestra gente Que tiene sus pequeños emprendimientos dentro de la parroquia Para que se ven a conocer en este evento También queremos contar con nuestra gente Que hace su gastronomía Y al mediodía tenemos la sesión solemne Y en la tarde tenemos una feria también artística Una feria de danzas Pero ya será acá en el parque central de la parroquia ¿Todo esto es un esfuerzo propio del consejo parroquial? ¿O quiénes están apoyando la organización de estas fiestas? A ver, este esfuerzo es obviamente con el consejo parroquial También tenemos un poco de presupuesto participativo Con el municipio nos está colaborando Lo que es de Mapa también Nos está apoyando en lo que es seguridad policía nacional Lo importante es que en estos eventos Estamos entrelazados con las instituciones y la comunidad Dentro de lo que es la participación ciudadana ¿Cómo están apoyando los barrios? Sobre todo porque ustedes han tenido una visión De descentralizar la gestión de fiestas Si cabe el término Porque han querido llegar a lugares que Si bien tienen una referencia Y una belleza y una particularidad única Pero que normalmente no han sido integrados Durante esta celebración Ustedes hoy han querido llegar a esos lugares ¿Cómo está la recepción por parte de los dirigentes barriales De esta apertura que desde la directiva parroquial Se está generando? Bueno, yo me siento muy contenta Porque nuestros presidentes están apoyándonos Están abriéndonos las puertas Y creo que en otras ocasiones no se han dado estos eventos Y entonces hoy nosotros queremos hacer la diferencia Queremos que Alpachaca se la tome en cuenta toda Como son sus 21 barrios que tiene Alpachaca Los presidentes están predispuestos a todas las actividades Nos están colaborando 100% Entonces eso es importante Y para nosotros es una gran motivación Para seguir trabajando por la parroquia Muy bien, me comentaba que hay seis candidatas Nos acompañan tres de ellas Vamos a conocerlas inmediatamente en esta mañana Ahí estamos en imágenes Tres hermosas habitantes De la parroquia Alpachaca Que sean parte de esta celebración Chicas, buenos días Bienvenidas Bueno, un poco conversemos Su nombre por favor Y lo que va a ser estas fiestas Invitemos a la colectividad A que sea parte de esta celebración Por favor, comencemos Buenos días Mi nombre es Shirley Suárez Represento al barrio 15 de diciembre Pues les invito a todas las personas que nos están viendo A unirse a nuestras fiestas Pese a todos los estereotipos que nos han puesto Les invito a que disfruten A que estén con nosotros Nos acompañen y nos colaboren Muy bien, la siguiente por favor Bueno, muy buenos días Mi nombre es Diana Guerrón Yo tengo 20 años Y represento al barrio central de Alpachaca Quiero agradecer a TVN Canal Por abrirnos sus puertas Y recibirnos muy bien Les hago una cordial invitación A toda la ciudadanía Que nos acompañen en todas las festividades Que se llevará a cabo el día miércoles 26 de febrero Hasta el día 8 de marzo Del presente año Muchas gracias Muchas gracias Buenos días, bienvenida Buenos días con todos Mi nombre es Beyanida Alejandra Bendaño Represento a los barrios Lomas de Azaya Y Mirador de Azaya Pedirles de manera más comedida A todos los ibarreños Que no nos estimaticen O cataloguen por todos los que se habla de la delincuencia La delincuencia la encontramos en todos lados Así que por favor disfruten Y nos visiten en nuestras fiestas Gracias Muchas gracias Chicas, bienvenidas Y espero que vaya muy bien En el evento de elección De la soberana de la parroquia de Alpachaca Finalmente invitemos entonces a la colectividad A que visite Alpachaca Que sea parte de sus fiestas Y la alegría y el colorido Que sin duda van a marcar esta celebración 38 años Claro Fabricio Alpachaca con las puertas siempre abiertas Tomar en consideración que Alpachaca No es lo que se nos señala Alpachaca un 99% de gente trabajadora y luchadora Como siempre lo hemos dicho Entonces invitados a todos nuestros queridos vecinos A toda nuestra querida gente Venga Alpachaca Disfrute de nuestros eventos Disfrute de este pequeño esfuerzo Que estamos haciendo Todos nuestros dirigentes Toda nuestra gente Y vivamos la fiesta en paz Después de carnaval La fiesta empieza en Alpachaca Ya lo saben Entonces habrá el evento de elección de reina La presentación que trae esta particularidad De hacerlo en este rincón especial Que tiene Alpachaca En fin Múltiples situaciones Que marcan precisamente Esta importante celebración Mientras estamos todavía Observando la belleza De la mujer que habita Precisamente la mujer y barreña Que habita en este hermoso sector De nuestra ciudad Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Nos vamos a una breve pausa Seguimos con más invitados Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!